Muy buenas a todos gente, que tal, como estamos, aquí Necro, bienvenidos de nuevo a Death by Daylight Vamos a jugar una partida con la brujita, que me apetecía bastante Vamos a ir a controlar un poquito el mapa, vamos rápido gente Una trámita por aquí, por la zona, rápido, venga Por aquí hay peña, más o menos, bueno, por aquí, cerca Que tengo lo de los murmuros, esos, los murmullos, ¿cómo se llame? Esa mierda De momento vamos a controlar el mapita, ¿vale? Por favor Vale, aquí ya no hay nadie, cerca Aquí ha habido gente Trampita, ¿vale? Por ahí la están liando Está por aquí la tía, no la he visto, pero está aquí Veo a alguien A el otro no la vi Alguien se llevó una hostia importante Están aquí arriba, ¿no? Me están tirando todas las tablas Están aquí abajo Que tiren las tablas, si quieren, venga La están curando aquí en mi cara La tenemos De momento tenemos Totten Tenemos cositas Vamos a poner una trámita por aquí, rápida Uh, ¿eso es un sprint o qué? La tenemos Y están aquí Los otros, ¿eh? Venga, tenemos un token de esos Aquí está el otro Tengo a todos aquí, de hecho Vamos a poner esta tía, rápido ¿Están flipando o qué? Solo un token me han dado Bueno, está bien Podía ser peor, ¿no? Tres generadores Llego Creo que no Justito La salvaron No estoy ganando tokens Por eso, ¿sabes? Vamos a colgar a este primero Que me apetece Pero nos damos la vuelta Venga Por aquí Por aquí tiene que haber gente Por aquí tiene que haber gente ¡Tres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos, 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 hay que cogerla Como sea La tenemos Genial Hay que empezar a poner trampas, eh No me están dando tiempo Están todo el rato ahí En plan encima mía Dando por el culo, coño Me interesa que la salven, en verdad Le tenemos A ver dónde me le llevo Quiero que la salven a la otra No la salvan, eh Se muere y la otra también Venga, nos quedan dos tíos, eh ¡Bum! Joder, pero por qué hace eso No lo entiendo, coño ¿Por qué se salta eso, sabes? No sé Pero vamos a ver, por favor O sea, es de coña esto ¿Quieres coger al puto personaje? ¿Quieres engancharle? Pero no me deja, gente ¿Sabes lo que te quiero decir? No me deja Pues venga Al saltarín Al corro de la puta patata ¿Quieres cogerlo? Por Dios La madre del cordero Esta es la tía Es acojonante, macho Me pone eso, me cabreo Muy cabreo, pero bien La paso de ella Ven aquí, ven aquí Que estoy diciendo ¿Qué me ha dado este apuesto, eh? Con el saltarín Madre mía Dios Es de coñas Quería a Mr. Stoker Recoger Vale Eso es lo suyo Qué mala hostia Vamos a A jugar un poquito Del doctor ahora No tengo perros nuevos Me parece Tengo el apretón de hierro ese Puede ser A ver Tienes que mirar al tío Ponerlo de agarrar Pero coño, estoy al lado No saltes, hombre No me hagas eso Por favor Desguace de Autohaven Con el doctor Me he puesto Lo de los cuervos Porque tengo una habilidad más He subido al 15 Vamos a ver qué tal Venga, me encanta este personaje Cuando pueda darle cañita Cuando me ponga doble de puntos Sí que le voy a dar full Me ha baiteado esa mierda Tenemos al primero Por ahí había gente Porque ha salido Lo de los cuervos No lo he dicho No lo he dicho Venga Hay otra en el suelo Por ahí Esta está tocadita Vamos Cuidado aquí Eh Eh No lo de los cuervos No te he visto No te he visto, ¿no? Vamos La plantamos Pum Como una plantita Que es Aquí hay que darle a esto No te he visto, ¿no? Venga, a ver si empezamos a subir de rango Que yo quiero chichilla, eh Pero también quiero perk, coño Juego lo máximo que puedo, chavales Pero quiero subir, eh Porque se ha resistido hace poquito En cuanto tenga un hábil competente Le quiero dar cañita Venga, vamos a generadores Yo creo que quiere morir, ¿no? Y lo está pidiendo, o sea Está diciendo, acaba con mi sufrimiento, papá No, 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 no Estaba por aquí Le veo, mira Sabía que andaba por aquí Y la otra está aquí también ¿Dónde hay un ancho? No había ahí atrás O en el aire Alguien se lo está marcando por ahí Rescatando a la gente ¿De qué? ¿De qué? vamos a por el venda ya aquí, ya aquí, ya aquí oye ese grito de donde ha salido no lo se vaya hay alguien en gagramel ese no lo he visto en toda la partida creo ahora para encontrarle verás es que estoy oyendo la respiración pero del pollo venga le damos a esto quieren morir le quedan 5 generadores que va a hacer más que morir coño ha hecho ruido a posta ahí en plan en lo que hay igual era una pre-made no lo se pero vamos yo no me he dejado morir en la vida otra cosa es que me reviente en la cara que eso es aparte pero vamos dejar de morir cuantos puntitos es que es lo que os digo tengo que tengo que subir de rango porque es que si no esto va a ser el pan de cada día pero es que hay que jugar este si bueno tenía alguna cosa pero vamos poca ya estáis viendo el percan lo siento es que es lo que hay vamos a subir un poquito ¿podré subir un nivel? lo que puedo pillar es una nueva habilidad me quedo a nada eh ah que poquito bueno gente por aquí lo vamos a ir dejando si os ha gustado el vídeo podéis dejar un like un comentario y nos vemos en el siguiente chao gente